También se hizo un lanzamiento a través de Ocucaje, porque también se trabajó con el alcalde de Santiago. Seguimos trabajando, creo que lo importante es que está en ICA y hay que hacer todo lo que es ICA, Ocucaje, Santiago, Pachacúra, también creo que todos estos políticos importantes. Estamos visitando el Museo Paneatológico como está enseñando el alcalde de Ocucaje para el tercero de las redes sociales. Todos los campos de antología aquí, desde el año que tiene 40, 30, 10 millones de años de antigüedad, todo Pachacúra, definitivamente, ha sido fondo marino. Ustedes pueden ver acá una foca posalizada. Esta es una foca posalizada. Tenemos almejas ya prácticamente especificadas. Tenemos todo lo que es una... Dice que es parte de lo que es la... ¿De la ballena? La mandíbula, no es costilla. Todos pensamos que era costilla, es parte de la mandíbula. ¿Sólo la mandíbula, señor Alcalde? ¿Era gigante? La mandíbula es un cachalote. Ah, es un cachalote. Un cachalote, ¿no? Sí, es un cachalote. Muchos pensamos que era costilla la ballena, y tenemos las vértebras, las diferentes vértebras, diferentes tamaños, las vértebras de la ballena. Las vértebras posalizadas. Se pide que aquí pueden precisamente encontrar el animal posilizado de 12, 15 metros más o menos de largo, ya posilizado hace unos 200 años. Ustedes pueden apreciar que acá se encuentra lo que es el cerro labruja. ¿Eso es el cerro labruja? Claro. Ahí cayó esa especie, ¿no? Así es. O sea, ballena posalizada, ahí es el cerro labruja. Entonces, todo esto de acá se encuentra justamente en el cementerio preontológico. ¿Así está eso todavía? Así, así es. Así está. Tal como está, se encuentra justamente en el cementerio preontológico. ¿Pero no hay cuidado en esta zona? Justamente nosotros hemos tratado de hacer la limpieza, el cerro. Hemos coordinado justamente con el INC. Envió José José Apolín, un paleontólogo, ha venido justamente ya a visitar en varias oportunidades para el cuidado, porque lamentablemente se han llevado cantidad de fósiles a otros países, a otras universidades, y aquí en Ucuaca no había absolutamente nada. Es por eso que nos preocupó para hacer lo que es el museo. ¿Es otro posto? ¿El mismo, no? Sí. ¿Todo lo que ustedes ven acá? ¿Eso se encuentra justamente ya en la zona? ¿Esta foto la podemos encontrar en el mismo? Sí, sí, en directo, ahí hay en el... Sí, ahí está. Un delfín fosilizado. Este es un delfín fosilizado. Así es, otro delfín. Y acá tenemos también monstruos, un proceso, tenemos un tiburón fosilizado. Aquí esto ha costado esfuerzo, denuncias y todo lo demás, pero nosotros contra el viento y maría hemos seguido avanzando. La verdad que nosotros, tantos fósiles en Ucuaca, que tanto haceramos cultura Paraca, Nazca, Tiahuanaco, pues sin embargo todo se ha depredado, todo se ha llevado. Ha habido un gran negociado acá, por lo tanto nosotros cuando hemos entrado hemos impulsado justamente todo lo que es el turismo, y eso es lo que estamos viendo. Lo que aquí falta todavía es una segunda planta, lo que es todo lo que son fósiles, la cultura Paraca, Nazca, Tiahuanaco, lo que falta, lo que es arqueología, porque todo esto de acá se iba a llamar la casa de la cultura, para todos los turistas y para todos los colegiales, también estudiantes que vengan a conocer la historia de Ucuaca. Ok, gracias. Ok, muchas gracias, señor Galdés.